Scotdale, Arizona, el corazón del desierto de Sonora, en donde las temperaturas pueden llegar a los abrazadores 47 grados centígrados. Aquí hay que tener... ...una piscina soñada. En las alturas de la montaña Trun, hay un oasis construido en el desierto. Una piscina infinita con vistas increíbles de 360 grados. La familia propietaria pasa casi todos los días aquí. ¿Y por qué no? ¡Ah! Además de aplacar el calor, esta piscina tiene muchas sorpresas secretas. ¿El pasatiempo favorito? Caminar sobre el agua. Esta increíble pared de agua tiene tres funciones. Un camino para los niños, un lugar para saltar y las cuatro paredes de este spa escondido. Este spa oculto es en realidad un truco práctico de ingeniería diseñado por el constructor Jeremy Nuggle. Presionan un botón en la piscina y baja un centímetro para revelar el spa y el agua caliente se mantiene ahí. El nivel del agua de la piscina alrededor del spa baja a un nivel tan perfecto que parece que aún entra agua ahí, pero no. Cuando el spa se calentó y está listo para usar, pueden disfrutarlo sin que entre el agua fría. Otra característica inteligente para los más deportistas. Hay un carril de 15 metros. Tiene un metro y medio de profundidad en el centro, pero en el extremo tiene dos metros para que los más experimentados puedan practicar y dar la vuelta. Cuando la familia se mudó, no les gustó la piscina de piedras pesadas. Y el spa no era nada asombroso. En realidad querían algo más grande, mejor y más alto para sentir que estaban en la cima del mundo. Quisimos una atmósfera en la que sientan que no hay nadie más ahí. Pero crear un oasis en el desierto y en la ladera de la montaña no fue fácil. Se construyó un muro de contención con torres de tres metros para sostener la piscina. La estructura tenía que ser muy resistente y no terminar en pedazos en el desierto o en la carretera. Fue una de las estructuras más grandes que hicimos. La parte más difícil fue que 40 camiones subieran la carretera de 45 grados de inclinación. Ahora tienen una piscina hermosa e inteligente. Cuando la piscina no está en uso, el agua parece de vidrio. Y esto gracias a sus 60 mil litros de agua que circulan constantemente por el borde. Y aunque parezca que desaparece, no lo hacen. Uno de los objetivos al construir esta piscina fue tener un área de recolección que no fuera visible. Cuando el agua se desliza por el borde, entra por una rejilla que está cubierta de agua. Y para el toque final, una pared llamativa de carmín. En un principio a los dueños les preocupaba que arruinara la vista. Pero de hecho, creó una mejor al resguardarlos a ellos de los vecinos. Con visión e imaginación y muchas rocas, se transformó en un escape en la montaña. Un oasis de verdad en el abrazador desierto. ¡Uh! ¡Bien! En la costa norte de Long Island, en las carreteras del campo y del pequeño pueblo de Nisequok, Nueva York, las estrellas iluminan la noche y la piscina. Encendemos las luces, enciende el lugar y la piscina. Es muy relajante. Para Steve y Julie Benkoski, su refugio familiar lo tiene todo. Un arcoíris de cascadas de un metro con colores asombrosos, un spa relajante y su propia constelación. Está todo estrellado. Es hermoso. No hay nada igual. El constructor Ronnie Gibbons es el creador detrás de esta piscina estrellada. Empezamos la obra hace unos 15 años. Fuimos muy arriesgados al intentarlo. Benkoski se inspiró en sus anteriores construcciones. Ronnie nos llevó a la casa de su hermano porque tenía esto. La encendió y al ver la piscina, supe que era lo que quería. Tenía que hacerlo. El arrecife de la piscina de baja no es solo increíble para refrescarse y pasar el rato. Las aguas poco profundas crean un brillo asombroso. Si se ponen luces encima del bonitado, hay que poner resina para asegurarlas. Y luego usar un agente a prueba de agua alrededor de la luz. Después de eso, se aplica una terminación interior alrededor del accesorio de luz y los cortamos y nivelamos con la nueva terminación del interior. El cerebro de esta belleza está dentro de la casa, en un panel conectado a un sistema exterior que está protegido por una caja a prueba de agua cerca de la piscina. El cable de fibra óptica pasa por una caja de luces de fibra óptica que se enciende mediante un motor de luces LED, que a su vez pasa a través de un trozo de vidrio. La luz pasa por estos puntos de fibra óptica hasta la fuente de luz de la piscina y cambia a nueve colores diferentes.